... Seguimos en Café y Té, vamos a hablar primero con nuestra invitada que viene cada dos semanas del Centro de la Trinacria, ella es Ana Cutropia, muy buenas tardes Ana. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Quién no conoce todavía Ana? Yo creo que quien no conozca a Ana es quien nunca ha visto Café y Té. Pues yo lo siento por ti porque tú eres la que lo haces todos los cinco días y haces un buenísimo programa, que por cierto te ven en muchos sitios que me siguen a mí. Siguen a Ana porque Ana da muy buenos consejos y hoy vamos a hablar del poder de la hipnosis clínica, no la hipnosis que conocemos de espectáculo cuando hemos visto algún programa de televisión, no. De la hipnosis clínica, ¿cómo puede ayudarnos en un montón de enfermedades, de dolencias, de problemas? Ana, es que vamos a tener de nuevo aquí en Estepona al gran Josep, que él viene desde Barcelona y que es un gran apasionado y terapeuta del tema de la hipnosis, ¿verdad? Sí, Josep lleva más de 30 años dedicados procesamente a la hipnosis, tú sabes que para mí es mi gran maestro, mi amigo, mi aliado, mi todo, ¿no? Y le tendremos en breve en cuanto empiece el año, estaremos pasado enero, ya tenemos las fechas y vendrá a toda esa gente a ayudar, pues porque todos podemos ser hipnólogos, no hace falta, no es un gurú, no tienes que ser especial ni tienes que tener unos dones particulares, de hecho este pasado fin de semana en el encuentro internacional Planeta Tierra que se hizo en Marbella en el Palacio de Congresos, yo tuve un evento que era aprender, tú también eres hipnólogo, apréndelo y bueno la gente se quedó maravillada porque vio en ellos dones que pensaban que no tenían, que lo podemos seguir en Mindalia.com, la televisión que graba todos los eventos de temas holísticos y demás y ha sido, vivieron una experiencia que cuando yo les dije, dentro de vosotros hay un hipnólogo y todos me decían, anda yo, que va, que no sé qué, no sé cuántos, eran más de 25 personas en ese momento y les enseñé dos o tres claves y empezaron a ver la fuerza que tenían, había quien tenía más, quien tenía menos, pero todos, fue un equipo increíble de personas y lo pasamos todo muy bien, entonces yo digo que ser hipnólogo es como aprender a montar en bicicleta, tú naces y no sabes montar en bicicleta, tienes un buen maestro que te enseña a montarte, a tener un equilibrio. Pero igual de fácil no debe ser. Sí, todos tenemos, que sí María José, que todos tenemos un don, mira, todos tenemos un cerebro maravilloso, lo que pasa es que no lo utilizamos, lo utilizamos para tonterías, o sea, las cosas como son, que si Pepito me ha dicho, que si me enganito me dijo, que si me ha pasado no sé qué, que si me ha pasado no sé cuántos, pero para cosas de verdad, de verdad, de verdad, no lo utilizamos. Yo, sabes que tengo una teoría personal que cuando la gente viene a mí como terapeuta, el 50% ya viene curado porque ya en el momento que viene ya tiene esa fe de querer salir de lo que tenga y el otro 50% yo solo tengo un abanico de posibilidades y de terapias que te las voy a enseñar, o sea, yo no soy ningún gurú de la sanación, yo soy una persona que he aprendido una serie de cosas, las pongo en prácticas y te hago ver el potencial que tú tienes. La hipnosis, Ana, ¿para qué tipo de enfermedades, dolencias, situaciones es realmente efectiva? Es una de las terapias que tú dices, oye, pues la hipnosis aquí va estupendamente. Exceptuando si eres con la categoría a nivel médica de esquizofrénico o idiota, que son cuestiones mentales. Bueno, idiota puede ser síndrome... No, no, síndrome no, idiota. Hay una categoría dentro de psicología que se dice idiota. No es insulto, es una categoría como esquizofrenia. Cualquier otra persona está capacitada para aplicársele la hipnosis, lógicamente a partir de una cierta edad. O a un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años no le vamos a hacer hipnosis. A partir de una cierta edad empezamos a trabajar con la hipnosis. ¿En qué abanico podemos utilizar la hipnosis? En todo. Yo lo utilizo desde el COACH y la programación neurolingüística, o sea, aplico técnicas de programación neurolingüística, que son cambios de roles, de habitudines, uy, ya me ha salido en italiano, de habitudines, de costumbres, que tú puedes en un momento dado una rutina, un día a día, pues yo a través de técnicas de PNL con la hipnosis te hago cambiar esas rutinas porque está claro que lo que estás haciendo no te va bien. En la parte naturópata, pues una fibromialgia, dolores terribles como coayudante del cáncer, con enfermedades a nivel de, bueno, en la ansiedad, en las adicciones, lo que pasa que sí que quiero decir una cosa con el tema de las adicciones. El tema de adicciones y tema de tabaquismo tiene que ser que la persona venga convencida que quiere salir de donde se ha metido. Claro, porque eso es otra. Si ella no va convencida de que quiere solucionar el problema, no va a solucionarle nada a la hipnosis. Es como cuando nosotros vamos con una enfermedad como la fibromialgia, que tenemos dolores por todo el cuerpo, tú vas al sitio queriéndote curar y vas convencida de que quieres que eso pase. Pero las adicciones hay gente que, sí, oye, quiero dejar de un lado mis adicciones, pero realmente no es algo que quieran el subconsciente, ¿no? Es que hay una cosa que es muy fácil y es que tú estés convencido a lo que vas y lo que quieres. Yo personalmente trabajo una hipnosis que no es imperativa. O sea, yo no te pongo y te digo te voy a hacer esto y yo impongo mi orden y mi voluntad sobre la tuya. No, yo a todas las personas que vienen conmigo les explico qué les voy a hacer, de qué forma se van a encontrar, cómo vamos a trabajar. Y la hipnosis, lo repito, hay muchas técnicas de hipnosis. De hecho, la que vamos a hacer en el curso de Josep es una hipnosis fulminante, que es una hipnosis rápida y efectiva para utilizar en momentos que necesitamos rapidez. No podemos estar 60 minutos llevando a una persona a un estado de relajación y demás. Yo trabajo la hipnosis fulminante. O sea, yo cuando te quieres dar cuenta ya estás ahí. ¿En qué consiste la terapia? O sea, vamos a hablar, yo llego a tu consulta, tengo un problema porque no duermo bien o porque tengo dolores, porque me has dicho antes que la fibromialgia va muy bien, la hipnosis. Yo tengo pacientes de fibromialgia que han bajado el ritmo de dolor. Yo siempre les llevo, tú sabes que yo tengo una teoría, que las personas que vienen a mí tienen que seguir con sus médicos. Y yo les voy haciendo una serie de cosas. Siempre les digo que comenten a sus médicos lo que están haciendo, que no tienen que esconderse de otra cosa que se están aplicando. ¿Y qué pasa? Que el dolor va bajando y el médico le va bajando las dosis de medicación. Y eso se va notando porque hay una cosa que está muy clara. La hipnosis es la mejor terapia anti-envejecimiento. O sea, tú cuando trabajas la hipnosis, las facciones de la cara cambian radicalmente. Oye, pues eso me apunto ya, ¿eh? No, no, pero esto es real. Nos apuntamos ya. ¿Y en qué consiste la sesión? Llegamos. Y encima yo lo junto, mis terapias de hipnosis con ciertos productos de Just, que me ayudan a relajar, a que la persona entre en un estado más tranquilo y demás. Entonces, me apoyo. Pues una hipnosis, lo primero que tengo que ver, si llevas un boicoteador dentro. Y tú me dirás, ¿cómo que llevo un boicoteador? Sí. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros tenemos, en la hipnosis hay una cosa que está muy clara, empezando por el terapeuta. O sea, lo que piensa el consciente lo tiene que pensar el inconsciente. O sea, esto no puede ser, te digo blanco y luego hago negro. No, tengo que tener un equilibrio mental, que eso es fundamental. Y después, lo primero, buscar ese boicoteador que la persona que viene puede tener. Un boicoteador es tu propio enemigo interno que no te deja salir de donde estás. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que manipula al entorno familiar porque está enfermo y entonces todo el mundo está pendiente de él. Y entonces, cuando tú vas a empezar a trabajar con la hipnosis, hay como un estado de negación. O sea, se niega. Y entonces tú, cuando ves una persona que se niega y que se pone cabezona y que está ahí con el ojo abierto, pendiente, que parece que le vas a hacer algo, pues entonces le dices, mira, esta técnica no es para ti. Luego suelen entrar, porque hay un factor miedo y desconfianza que también influye. Entonces, una vez que adivinamos, vemos el boicoteador, que son con unas técnicas que se hacen manualmente y se ve el estado de rigidez que tiene esa persona, una vez que vemos eso, después nos ponemos en la camilla o en un sillón o en una silla, o sea, no hace falta mucho misterio. Y llevamos a un estado de relajación. Le hacemos que respire, que en eso mi gran experta es nuestra amiga Begoña del Valle. Y entonces hacemos que respire, que respire por la nariz y lo eche por la nariz para que vaya relajando. Y empezamos a entrar en un cambio de tono de voz, el terapeuta, de forma que entre en una monotonía, en un estado de relajación, que la persona empieza a soltar tensiones. Entonces, tú las ves así agarrotadas y a los pocos minutos las ves que los brazos van cayendo, van cayendo. Eso es cuestión de minutos, ese estado primero. Sí, porque yo digo que la... Vuelvo a repetir, a mí cuando me viene la gente a ver, es porque ya viene convencida de que hay algo en mí que a ellos les favorece o que piensan que les puedo ayudar. O sea, ya no vienen con el no puesto en la boca. O sea, ya pueden venir con los miedos de a ver qué me van a hacer, pero ya vienen por una parte porque me conocen. Entonces, yo siempre trabajo, y tú lo sabes, con mucha dulzura. Yo no utilizo técnicas dolorosas ni abrasivas. Yo soy una persona que me gusta trabajar con lo que se llama... Llámalo, puede sonar un poco cursi, pero con el amor. Con lo que nos mimaba nuestra mami cuando nos dolía la barriguita y el mimito. Y sus abrazos de oso que nos dan. Sí, esos mimitos que es lo que sanan. Entonces, yo les llevo... Mis manos son especiales y tú lo sabes bien. Entonces, yo trabajo con... Utilizo todo aquello aprendido, unido a los dones que el universo me regaló al nacer. Y entonces, trabajo para llevarle a un estado de máxima relajación. Esa persona, en todo momento yo le voy diciendo, no vas a perder el centro de atención. Vas a seguir escuchando mi voz. Tú le has metido una serie de palabras, de frases, que le ayudan a llevar a ese estado de relajación. Y luego, el trabajo en sí de la hipnosis, ¿en qué consiste? Pues una vez que estás en ese estado de relajación, pues depende. Si te duele una rodilla, pues aplico una técnica específica de hipnosis para que esa rodilla empiece a soltar líquido que tenga retenido. Es como que transpire, para decirlo así. Si alguien quiere dejar de fumar y lo tiene claro... Uy, esa soy muy mala, porque lo primero que te pregunto es qué es lo que más ascotea. Entonces, ahí puede ser que dejes de quererme en una temporada, eso sí que te lo garantizo. Y luego, por ejemplo, en la obesidad, hago una serie de técnicas en las cuales esa persona pierde la ansiedad por comer y hago una técnica que tiene que ver con su digestivo, de forma que esa persona va perdiendo peso. Lógicamente, no pierde peso y esto vamos a dejarlo claro. Sin hacer nada. Comiéndose morcillitas y choricitos. Vamos a ser... Tiene que poner de su parte un 50%, que es caminar 30 minutos, o nadar, o hacer bicicleta. Yo no mando... Yo no te digo que te hagas un... Un maratón. Un maratón. Pero andar, empezar por 5, 10, 15 minutos. Pero la hipnosis con la obesidad funciona. Otra cosa con la que funciona la hipnosis muy bien, pues con la gente que tiene miedos, que ha tenido un accidente, que es incapaz, por ejemplo, montaba caballo, se ha caído del caballo y ahora tiene pánico al caballo. O iba en coche, tuvo un accidente y ya no quiere conducir más. O tiene que hacer un examen y se queda en blanco y no puede hablar. Es que son miles de cosas con las que te puedo trabajar con la hipnosis. A los hechos me remito. Yo llevo 16 años trabajando con la hipnosis. Y los resultados son los que hablan. Ahí están. Yo no creo... Yo sinceramente, mira, trabajo en la hipnosis y voy a decir una cosa en contra mía. Yo no creo en la hipnosis, aquí llegas y hago plaf y ya te resuelto la vida en dos sesiones. No, no creo. Porque yo creo que el cuerpo humano es muy complicado, la mente es muy complicada. Y siempre hay fisuras, siempre hay grietas, que si no las sabes cerrar bien, por ahí se escapa lo que has mejorado. Pero con una serie de trabajos las cosas funcionan. Y yo mando deberes a la gente que hago hipnosis, porque en casa se hacen una autohipnosis ellos. Es decir, que tienen que tener y poner de su parte para todo esto. Que no es llegar allí y no tienes una varita mágica. Hombre, la puedo tener, pero no la utilizo. O sea, hay unas técnicas de hipnosis que son muy rápidas, fulminantes. Lo que pasa es que a mí me gusta, ¿cómo decirte? Asegurar el trabajo. No me gusta el bombo y el estrellato del momento que te deslumbra y luego la luz se va apagando. No, yo prefiero hacer algo que tarde un poco más, porque voy metiendo otras claves. Meto el jeans a Jisoo que tú conoces, les hago hacer colorear mandalas. O sea, yo mando muchas cosas. Les hago hacerme escrituras, porque a través de, como grafóloga, cuando me escriben, pues ya les tengo pillados, si me están mintiendo o no me están mintiendo. Entonces, ya sé hasta qué punto, de hecho hay mucha gente que cuando me escribe, cuando vuelven les digo, a ver, yo creo que no podemos seguir con la terapia. Y me miran como diciendo, ¿por qué? Digo, porque mira, a ti te pasa esto, esto, esto y esto. Y me dicen, ¿tú cómo lo sabes? Digo, no, yo no lo sé, yo solamente he leído tu escritura. O sea, no sé más. Bueno, es curioso, es curioso, todo lo que nos cuenta. Pues la hipnosis, de eso hemos hablado hoy. Yo sé, ¿va a venir qué día? Pues para el año nuevo, ya para febrero, más o menos. Estaremos, porque hasta febrero así no empezamos con un ritmo. Ahora diciembre hacemos un descanso, que me hace falta, directamente. Y en enero, pues, nos empezamos a poner en marcha. Y para febrero, finales de febrero, le tenemos aquí, tenemos que reservar plazas. Y hay gente que está reservando la plaza, porque no es una cosa multitudinaria, porque no hacemos, no llenamos un palacio de congresos de gente para hacer hipnosis. No son grupos con los que trabajamos bien, para que así cada uno vaya aprendiendo y se le vaya viendo. De todas maneras, ya te iré informando de cuándo ya. Ya nos informará Ana. Ahora me voy yo a Barcelona. Ella se va a Barcelona ahora. Vamos a recorrer la página web, por si alguien quiere entrar. Centrolatrinacre.com. Ahí. Es que es más simple imposible. Y nada, en Facebook tenéis varias páginas. En Facebook, aunque busquen Anacutropía Profesional, ya tienen ahí y Escuela de la Mujer Anacutropía y Centrolatrina, que si es que no hay... No hay otra cosa. Es muy fácil. Pues, Ana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros nos vemos en un par de semanitas y a la audiencia les emplazamos a que vean esta noticia y enseguida vamos con nuestro veterinario que nos habla de una raza muy especial, los Golden y los Labradores. Todo esto enseguida. ¡Gracias!